¡Hola familiar! ¿Qué tal estáis? Yo soy Jenny, mi canal es JennyGTV o JennyGTV, como lo quieras decir y en el vídeo de hoy me veis en la cocina porque toca compra semanal de Mercadona así que si quieres ver las cositas nuevas que os he traído por aquí os invito a que os quedéis a ver hasta el final del vídeo y que me comentéis abajo en comentarios, valga ser la redundancia si habéis probado alguna de estas novedades no me voy a entretener más, os recuerdo que os podéis suscribir por aquí abajo en el botoncito rojo si es que eres nuevo o nueva por aquí que le des al me gusta si te gustan mis vídeos y que, lo dicho, que te dejo con el vídeo de la compra de esta semana ¡Un beso! Bueno, pues vamos a comenzar con la compra de esta semana de Mercadona he comprado cuatro tonterías que son las que me hacían falta pero digo, bueno, como hay alguna cosita así nueva os la quiero enseñar para que si queréis la vayáis a probar así que comenzamos voy a comenzar con lo grande, así me lo he quitado encima esta vez sí os la enseño garrafa de agua de 8 litros también he cogido una cajita de 6 litros de leche sin lactosa entera ya os comenté creo que ha sido en el vídeo anterior que me haya dado la bebé sin lactosa porque le sienta mal, la normal así que probé a darle la de sin lactosa y eso, no sé qué tal me estáis viendo porque hoy nuevamente vuelve a estar súper nublado tengo la luz de arriba, tengo la luz de la campana y bueno, pues eso os voy a enseñar un poco así de chucherías que serían, por ejemplo bolsa de palomitas por aquí y esta bolsa de patatas que es nueva, yo no la había visto antes que es de sabor pollo asado con con limón y sabe a pollo asado porque me la dieron a probar el otro día una amiga y saben muy muy bien y tienen el sabor muy conseguido con el pollo asado así que os la recomiendo y no son nada en paragosas que yo he probado las de limón y puedes comer 3 o 4 el resto ya te empanagan después he cogido esto que también estaba en novedad que son con unos bizcochos pero de brownie pero vienen individuales tipo magdalena y digo pues bueno pues mira pues veis aquí el dibujito pues por probar a ver qué tal y pues esto luego ketchup para reponer he cogido un paquetito de estos de 4 de Suni para Nayara ya sabéis que le gustan muchísimo pues esto sale por aquí este botecito de zanahorias ya pelada y hecha así en tiritas esto es más bien para untar con el guacamole y así pero pues a Nayara le ha hecho gracia que ella viniera cortada y troceada y pues nada pues la has querido comer y como veis ya está abierto porque ya ya le faltan ya se ha come alguna tanto ella como yo también sale por aquí que esto creo que tampoco lo había enseñado antes un litro de caldo de paella para carne que a rojo amarillo ya sabéis pues eso también las pastillitas estas de caldo de carne ya sabéis pues para darle un poquito más de sabor a algunas de las comidas un par de mates abierta la bolsa un par de tomates que no me quedaban es que siempre se puede ver así como cojo poquita cantidad pues siempre voy así de hecho hay de seguir más de más verdura y eso todavía tengo por aquí el ambientador de este de lavanda para ponerlo aquí en la cocina que no se ve pero lo tengo justamente aquí un pack de tres de bechamel porque yo no sé hacerla no me sale así que la compra ya hecha a ver es que no sé ahí para que la veáis bien ahí un paquetito de estos de tres de bechamel son tres brics y pues eso así ya no la tengo que hacer yo sale también por aquí el paquetito de estos de chorizo mira ahí estáis viendo el precio 203 del resto de las cosas si sé donde tengo el ticket os lo iré poniendo o por aquí o por aquí que por cierto también os va a estar apareciendo ahora mismo por aquí el nombre de mi instagram para que vayáis a echarle un ojo si queréis seguirme que por allí suelo estar también un poquito más activa estas últimas semanas un poquito menos pero bueno normalmente estoy más activa por instagram y también os enseño cositas así que id a seguirme por ahí y también os recuerdo que os podéis suscribir por aquí abajo en el botoncito rojo que nos cuesta nada seguimos con la compra un pack de estos de dos pizzas pequeñitas de jamón yori queso un paquetito de chorizo ya cortado de este dulce porque me da pereza tengo el entero el de para cortar pero me da pereza cortarlo es que y digo pues mira pues para un apuro tengo este que ya viene cortadito es el dulce que a mí el picante no me gusta y a nadie hará menos así que pues eso sale también por aquí mayonesa lo mismo para reponer un pack de salchichas de frankfurt lo mismo para reponer un pack de los actimeles de marca mercadona de estos que entran doce en este caso son de fresa y por último sale por aquí dos lomos de bacalao esta vez no lo he cogido troceado lo he cogido en lomo así directamente vale y pues eso que ya viene sin espinas aunque si con piel como veis y pues nada pues para hacerlo pues mismamente con bechamel o a la plancha ¿sabéis? más o menos vale pues lo cojo así en lomitos en vez de que ya esté troceado que bueno así para hacerlo en bechamel y tal pues mejor de esa otra manera después un pan pequeñito para cenar para mí ahora vamos ahora dentro del rato pero bueno pues esto un pan un paquetito de las mini cookies que nos gustan mucho Nayara y a mí dos cacharritos de estos de yogures con bolitas para Nayara un paquetito de pan de molde pan bimbo como lo digáis una tartita chiquitita esta ¿cómo se llama? masini tarta masini lleva San Marcos nata y chocolate y es que cuando vosotros estéis viendo este vídeo ya habrá pasado pero el domingo es el día de la madre vosotros vais a estar viendo este vídeo el lunes por lo tanto ayer fue el día de la madre en España así que muchas felicidades a todas aquellas que seáis madres o lo vayáis a ser pues eso muchas felicidades seguimos con la compra que ya no queda nada nos han quedado dos cositas un pack de estos de batidos de chocolate que traen 6 ¿vale? y por último una Coca-Cola 0 pues lo que os digo para cuando me apetece un besito a mí o a Nayara pues tenemos ahí una Coca-Cola y esto ha sido todo espero que os haya gustado las cositas nuevas que os he traído que si lo habéis probado me lo dejáis abajo en comentarios sobre todo el tema de las patatas de pollo que están muy buenas que lo dicho que os suscribáis aquí en el botoncito rojo que es totalmente gratis y a mí me ayuda un montón que le deis al me gusta si es que te ha gustado este vídeo que actives la campanita para que YouTube te avise cada vez que yo suba un vídeo nuevo aunque por lo general son los lunes a las 8 de la tarde hora española no me voy a entretener más que un beso muy grande y que nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!